Yo he aprovechado este momento también para hablar un poco de mi libro, ya que estoy por aquí y digo, ¿por qué no? Y mi libro es Metapameago, es un libro que hemos editado... ¿Está un poco alto? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, intento hablar más, no sé para nada, si no. Pues Metapameago, Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas, es un libro que editamos este año en United Minds. United Minds es la primera librería, digamos, de temática africana llevada por afrodescendientes. Bueno, la primera y la única, hasta hace muy, muy poquito, que Guanáfrica también han abierto una aquí en Barcelona. Entonces, bueno, este libro a mí se me ocurre hace unos años, hace como unos 4 o 5 años. Yo de repente pienso, me doy cuenta cuando las mujeres afro nos juntamos, de que de repente hay un montón de feminismos, pero que siempre estamos yendo a los feminismos de Estados Unidos para referenciarnos, ¿no? Lo cual está muy bien, está muy bien Angela Davis, me encanta el discurso, Belcux y todo esto, pero al estar en otro territorio también noto como una falta de representación. De representación al oírlas hablar y de que la realidad española es totalmente diferente y es otra. Entonces, bueno, hace 5 años, en una reunión, nos reunimos en Madrid chicas afro, creo que éramos unas 10 o algo así, y a mí se me ocurre la idea de pensar como librera también de la necesidad que tenemos de que estén nuestras historias contadas, ¿no? Nuestras propias historias y no tener que vivirlas a través de otras personas en otros continentes que nos pueden dar una base, pero que a la vez no tienen nada que ver con la mía, la historia, por ejemplo, de Angela Davis, que vive ahí con los Black Panthers, con la brutalidad. Yo al menos también creciendo en Valencia, no tengo esa parte tampoco. Entonces, decido hacer este librito, ¿no? Para mí es algo importante también de este libro, es que sea comunitario, porque muchas veces creo que también al hacer alguna serie de libros o hablar de ciertas maneras, lo que estamos es ayudando un poco a perpetuar ese estereotipo. No hay una única mujer afro, ¿no? Somos diversas, somos un montón, las que vivimos en España, porque somos nacidas en España, nacidas fuera, que llevan aquí toda la vida, hay un poco de todo, ¿no? Y ahí también es cuando a mí se me ocurre, bueno, metamba mi hago, quiere decir nuestras raíces en el dohue. Mi padre es de línea ecuatorial, mi madre es valenciana, entonces yo también quiero ahí como recuperar un poco algo mío, ¿no? Como hacer esa parte, ya que yo soy de dos partes, ¿no? Soy blanca y soy negra, pero a la vez no soy blanca ni soy negra, ¿no? Y con ese énfasis de querer unir esas dos partes y de querer validar esas dos partes, nace este librito de Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas. También es curioso, la siguiente charla se llama Afroespañolidad. Yo, de hecho, la idea de llamar este librito Afroespañolas, la tuve escuchando allá solo, que ahora nos va a hablar sobre Afroespañolidad junto a Jeffrey, y no tenía muy claro qué ponerlo, pero una parte pensaba Afrodescendientes, pero no tenía muy claro Afrodescendientes, Afro, pero claro, esa palabra al final no está reivindicando una españolidad, sino que está diciendo que somos Afrodescendientes, y a la vez pienso que quizá también ayuda un poco a hacernos de fuera, cuando somos de aquí. Y la palabra Afroespañolas, aunque para mí es una palabra compleja, porque yo digo, yo cuando vi esta palabra y vi lo importante que era reivindicarlo solo a través de la palabra, me pensaba para mí, pensaba, o sea, realmente, yo me siento como Afroespañola. Y es curioso porque hay días que me siento así y días que no me siento así, no todos los días me puedo sentir Afroespañola. Y la simple razón es porque no me han hecho sentir Afroespañola, ¿no? Siempre me han hecho esa pregunta de, ¿de dónde eres? ¿De aquí? No, pero ¿de dónde eres? No, cuando si ya te estoy diciendo de aquí, ya está, no tienes que preguntar, no, pero ¿de dónde? Si quieres saber mis raíces me puedes preguntar, oye, ¿cuáles son tus raíces? Pero claro, me lo puedes preguntar cuando tienes una conversación conmigo, no en la cola del pan, no por la calle, no en una discoteca, tu pregunta para llegar no puedes decir, ¿de dónde eres? Ya me estás diciendo que no soy de aquí, ¿no? Entonces esa primera pregunta ya nos ha pasado a muchas de los que estamos aquí, a la mayoría de los que somos Afro, seguro. Y este librito va un poco con esa cosa de querer un poco que se nos reconozca, que se nos vea y hablar de temas que a mí me parecen relevantes. También es algo comunitario para mostrar visiones de muchas cosas. Quizá 13 mujeres, está claro que no van a identificarse todas las mujeres con ellas, pero yo creo que en estos 13 relatos sí que hay pequeñitas cosas donde podemos identificar, ¿no? Yo busqué a personas que tenía cerca, que pensé, bueno, ¿qué temas son importantes tratar? ¿Qué temas nos han tratado? Y bueno, la verdad es que como no se ha tratado ninguno cuando es mayoridad, en ese caso me fue bastante sencillo poder cogerlo así. Y bueno, voy a leeros un poquito el índice para que sepáis quién escribe y los temas que fuimos cogiendo también. También comentar que el prólogo lo hace Remy Sin Pie. Remy Sin Pie es alguien que a mí en cuanto a feminismo negro, lo que es afroespañol, creo que es, podría decir, casi que la única persona que me identifica que vive en este territorio, ¿no? Además de aquí de Barcelona y para mí era súper importante que ella hiciera el prólogo. Yo hago una introducción que habla un poquito de qué es ser mujer, pero también de qué es ser mujer negra, ¿no? Y las diferentes que vemos, porque muchas veces nos hablan de, no, bueno, no sé, como que hay un feminismo blanco que a veces nos obliga a dejarnos la negritud y a ser solo mujeres, pero yo no puedo levantar un día, arrancarme la piel y decir, no, es que hoy solo soy mujer. Todos los días sufre ese machismo y ese machismo fruta, ¿no? Entonces no tengo otra manera de aprender a sentirlo. Después empezamos con un relato que habla sobre la mujer afroespañola, familia y relaciones afectivas de Noemí Ondó. Seguimos con un relato de negra africana inmigrante, desafíos, oportunidades y la necesidad de un cambio de narrativa con Ángela Eljami, que también creo que es uno de mis referentes que vive en Valencia, trabaja también con muchas mujeres migrantes hace muchos años. El arte a través de la negritud de la fotógrafa Andrés Sonti, que he estado aquí esta mañana, por cierto, por aquí. Luego también el tema de la crianza y cómo rectificar esos referentes que tenemos, que quizá en nuestra casa no hemos tenido los referentes que nos gustaría, también porque en la otra época, en otros tiempos, ni no teníamos manera de alcanzarlos, ¿no? La mujer afroespeciente en los medios de comunicación de Lucía Suembo Mío, que estuvo ahí con nosotras. Un tema que me parecía súper importante y es un tema que nunca se trata, jamás en ningún evento afroido hablar de esto, es la mujer negra en la diversidad funcional de Joana Province, ¿no? Creo que es un tema bastante importante de la que no se habla, que no he oído absolutamente nada, ¿no? Y también está como esa triple discriminación, ¿no? Ya no es solo ser negra y ya no es solo ser mujer, ya no es tener una discapacidad que además visualmente es muy obvia, ¿no? Y la gente también pues tiene un diferente trato. Después me parecía muy importante también el tema de la adopción. Hay un relato que es mi experiencia de adopción interracial, que ahora leeré un fragmento para terminar también. Y hay otro, son dos Lidias. Lidia Cortés habla sobre su experiencia en la adopción. Y Lidia Mott es una chica de 14 años a la que yo le hago una entrevista sobre la importancia de referentes para el empoderamiento de la adopción. Ella es una chica que vive en Valencia y su mamá la verdad es que me ha sorprendido mucho, como muchas mamás que venís aquí también, lleváis esa línea, de querer darle todos esos referentes todo el rato para que los tenga y es súper, súper importante. Y en estos dos relatos se ve cómo es una persona que no ha tenido referentes, como una familia que tiene miedo a que ella se acerque a lo negro y cómo es una niña, ¿no? Con un discurso que yo a veces la debo hablar y digo, ostras, yo tengo ese discurso con 27 años, no con 14, ¿no? Es súper importante. Otro tema es la soledad de las mujeres negras, de Gabriela Vita, que la tenemos por aquí también, echando una mano en el festival. Otro tema es el ciberemprendimiento y activismo online, del que habla de Sire Vela, que tiene la página de Negra Flor. Y me parecía también una bonita forma de inspirar a otras mujeres, que también se pueden hacer cosas de la negritud, se pueden hacer blogs, ¿no? Y esto nos puede llevar a que mucha gente nos conozca. Y el último es Racismo institucional en España, retos y dificultades de las minorías raciales afrodescendientes. Dicho por Rita Bosao, que también estuvo aquí ayer. Como veis, son temas súper diversos, hay un poquito de cada cosa. Y me parecía muy importante, sobre todo lo que me está gustando mucho de este libro, es algo que no había pensado antes, es decir, es que me voy a dar cuenta poco a poco cuando voy haciendo las presentaciones, y es que da pie hablar de un montón de cosas, no solo de feminismo, no solo de mujeres,